¿Qué tal panditas? ¿Cómo andamos? El día de hoy vamos a hablar de un nuevo producto de iFi Sí pandita, ahora vamos a hablar del iFi Stream Y quiero que sepas que este es... Y quiero que sepas que hoy es el lanzamiento mundial de este artículo Y sí, somos de los pocos canales en habla hispana que lo tenemos para presentarlo al mundo Así que hoy tendrás las primeras impresiones y el unboxing Así que vamos con el video Muy bien panditas, esta es la primera vez que entras a este tu canal de la opinión de Changoleón Yo me presento, me llamo Moisés Y si escuchas mucho que digo la palabra pandita Es una manera cariñosa en la cual le hablo a mis amigos Y si tú estás viendo este video, quiero que te consideres mi amigo Ahora sí panditas, sin entrar más en dilación Quiero decirte que este artículo me fue enviado por la marca directamente de iFi Para hacer su unboxing y revisión También quiero indicarte que tengo menos de 24 horas con este producto Por tanto no puedo darte una reseña perfecta y exacta de su funcionamiento Pero sí quiero que lo conozcas, dado que hoy es el estreno mundial Primeramente vamos a abrirlo y luego te voy a enseñar y te voy a mostrar Qué es y para qué sirve tener un iFi Stream Y bueno vamos a abrirlo directamente aquí con ustedes Y como te podrás dar cuenta como todas las cajas de iFi Trae una caja nada más cubriendo la portada Y después viene directamente ya aquí adentro los manuales Como tú podrás ver aquí tenemos un manual en donde nos indica cómo conectarse Que ahorita lo vamos a ver más a detalle Viene aquí también su manual de uso de colorometría Y ahora tenemos de este lado al actor principal Sí pandita Este de aquí es el iFi Stream Y como tú podrás ver tiene distintas salidas Claramente puedes ver aquí que tiene una antena de Wi-Fi Tiene un selector Ahorita vamos a hablar para qué es este selector Esta parte de aquí es para poder conectar un cable coaxial Tiene dos entradas USB Una de ellas es para conectarlo a un DAC Y la segunda es para poderlo conectar a un disco duro Y tiene por acá su entrada de Ethernet Y obviamente tiene su entrada para conectarlo a la energía eléctrica Ahora qué más viene en la caja Sale interesante ver Tiene una caja secundaria la cual vamos a ver aquí contigo Y al abrirla vamos a encontrar algo que me llamó la atención Primeramente tiene su cable de Ethernet Algo que esperábamos que tendría Pero después viene algo que no pensé que tendríamos Viene un iFi Power de 9 voltios pandita Esto es interesante porque recordemos que el Ipi Zen DAC 1 y 2 No venía con un iPower Y también recordemos que hemos traído al canal el Ipi Zen Blue Que tampoco venía con un iPower Venía con algo, un cargador más genérico Ahora quiero que sepas que este solo cargador vale 50 dólares Así que viene bien armado en ese sentido Ahora, ¿para qué me sirve y qué es el iFi Stream? A ver pandita, te lo voy a poner de esta manera Resulta que los audiófilos tenemos en cuenta mucho la manera de poder eliminar el ruido Que puede ocasionar los componentes electrónicos que vienen dentro de una computadora Por ejemplo, cuando tú estás conectando una computadora directamente a un DAC Es muy probable que esa estática, esa parte electrónica que tiene dentro una computadora Le lleve ruido directamente hacia el DAC Y ese DAC pueda llevarte ruido directamente a tu oído Y queremos escuchar lo más limpio posible El Stream tiene una protección galvanizada en ese sentido Lo cual va a tratar de aislar lo máximo posible ese ruido de los componentes Ahora, tiene una segunda parte más importante ¿Cuál es esta? Que el Stream no tiene que estar conectado para nada a una computadora Eso es la parte técnica audiófila la cual buscamos ¿A qué nos referimos eso? Que eliminamos por completo cualquier ruido que pueda meter de la computadora hacia el DAC Porque simple y sencillamente no lo vamos a conectar a una computadora ¿Cómo funciona pues el iFi Stream? Te lo pongo muy fácil Te lo voy a enseñar así Aquí mismo lo vamos a conectar ya sea por la salida de Ethernet o bien por la antena Que sí pandita, tenemos aquí la antena La cual simplemente es enrollable Y de esta manera pandita ya lo podemos usar de una manera más libre A ver, vamos a entender, vamos a entender poco a poco Primeramente ya sea que lo conectes por el cable de Ethernet o lo conectes por Wi-Fi La siguiente cosa que tienes que hacer es poder conectarlo directamente a algún servicio de Stream Como puede ser Tidal, como puede ser Spotify, como puede ser las aplicaciones de Rune o Audi Urbana Sí pandita, también lo puedes conectar directamente a un disco duro A ver Entonces, ya una vez que lo configure, ya una vez que lo conecté, ya una vez que hice toda la conexión del Wi-Fi ¿Qué sigue? Bueno, en tu celular te metes directamente a una liga en Internet En la cual tú vas a poder ocupar tu celular como un control remoto En donde vas a poder escoger la canción de Tidal, la canción de Spotify, la canción que tengas en Rune o en tu disco duro Para poder utilizar directamente al Stream O sea, te brincas la computadora Literalmente, te la brincas Y de esa manera tú puedes tener una estación movible en cualquier parte de tu casa O sea, yo tengo mi DAC en mi computadora, en mi estación de trabajo En donde me pongo mis audífonos, escucho la música Pero si de repente me quiero ir entonces a mi cuarto acostado Ahí tengo mi Stream conectado a un DAC Porque sí pandita, no tiene un DAC interno Tienes que conectarle un DAC para que pueda funcionar Lo cual puede ser bueno o puede ser malo A mí es algo que me gusta Porque puedo cambiarle la firma de sonido cambiándole el DAC cuando yo quiera Entonces, lo tengo en mi cama Conectado a mi DAC y por Stream Agarro mi celular y digo Ahora voy a escuchar a The Eagles Hotel California Algo importante es que este tipo de aparatos Se ocupa mucho para el audio de sala Lo conectas directamente a tu audio de sala Y te brincas totalmente la computadora Lo colocas directo hacia tu DAC Tu DAC lo pones hacia directamente tus bocinas o tu amplificador o lo que tengas directamente Y pum pandita Desde tu celular estás colocando la música sin tener que pasar por la computadora Así que esas son las ventajas que yo he encontrado del Stream Que te permite hacer esto Ahora, ¿tiene pérdida? No, porque es por Wi-Fi No tenemos pérdida No es Bluetooth donde tienes que buscar a ver que códec te va a ayudar No, aquí es directo por Wi-Fi Tu lo conectas directamente a tu disco duro Y por medio de tu celular puedes poner la canción que quieras Así que es un producto al cual yo le tengo fe Yo lo quiero probar Realmente quiero mostrarte su funcionamiento Quiero sentarme con él Quiero poner una estación en mi cama Ver que tan responsivo es en este aspecto Quiero probarlo con unas bocinas de gama alta de clips que me vayan a prestar Quiero hacerle unas pruebas exhaustivas Para saber si este realmente es un producto Que te puede llegar a solucionar una necesidad en tu vida audiófila Particularmente nunca he usado un streamer ¿Cuál es la competencia que tiene? Bueno, existen aparatos directamente que te hacen stream Pero son carísimos Estamos hablando de entre 800 hasta 2000 dólares También existen las Raspberry Pi Como la que tengo acá Que tú tienes que meterte, meterle el software Poner un componente, un add-on Y entonces ya lo podrías hacer un streamer Pero no es un componente 100% dedicado Y creado para la audiofilia Como si lo es el stream Ahora, ¿cuánto cuesta? Es la palabra Es la pregunta del millón Bueno, pandita Este Wi-Fi stream cuesta 400 dólares Y ahora tú te estarás pensando ¿400 dólares, pandita? ¿Y no trae un DAC interno? Sí, pandita Pero quiero que sepas Que la competencia está más cara Hoy ha llegado Wi-Fi para decirle a la competencia Te estoy poniendo un producto Que es más barato que los que tú vendes Por lo menos la mitad Y que te puede resolver un problema Ahora, pandita Si tú eres un audiófilo Que va empezando en este mundo Esto no va a ser para ti una solución actualmente Tú necesitas un DAC Necesitas un Dongle DAC Necesitas empezar a conocer la firma de sonido Necesitas probar un audífono u otro O tu audio de sala Este artículo es, digamos Para aquellos audiófilos Que tienen una vida recorrida En este camino O sea, que ya llevan a la mitad del camino Hacia la expertise Para ellos es este artículo Para aquellas personas Por ejemplo, como mi amigo Pedro De Audiófilos y Locos Que te mando aquí esta imagen Para que vayas y busques en su video La revisión y primeras impresiones Que ha hecho de este artículo Ahora sí, pandita No me quiero enrollar más allá Literalmente Promete mucho Creo yo que puede ser un productazo Algo que resuelva muchos problemas Yo estoy esperando a ver Qué tanta solución le doy Cuántas opciones le puedo dar Para colocar mis estaciones En toda mi casa Y ver si realmente me funciona Porque también lo puedes ocupar por Wi-Fi O sea, significa que lo puedo tener En cualquier parte de mi casa Y voy a poder escuchar música En alta resolución Sin tener que tocar mi computadora Y con la promesa De que no va a meter ruido Así que, pandita Estoy muy emocionado Quiero probarlo Espero que te metas A revisar el canal constantemente Porque veremos la revisión Más o menos unas dos o tres semanas Completa Con todas las características Que siempre revisamos en el canal Y pues, pandita No me queda nada más que decirte Que comas frutas y verduras Que te suscribas al canal Y nos vemos en un próximo video Adiós